Recuerda que puedes apoyarme utilizando el código otaku en la tienda de Roblox cada vez que compres Robux. Antes de empezar con el vídeo, quiero hablarte de Roblox City. En esta página podrás ganar cientos de Robux en tan solo unos minutos. Así que para poder empezar a ganar Robux, lo primero que tienes que hacer es meterte a esta página, la cual te voy a estar dejando en la descripción. Una vez estés dentro de esta página, simplemente pulsas en este botón, introducimos nuestro nombre de usuario. Ahora simplemente tenemos que clicar en este otro botón de aquí y el último paso de todo sería empezar a completar ofertas, encuestas y todo ese tipo de cosas. En mi caso, como podéis ver, ya tengo 151 Robux que he estado ganando en media hora. Así que nada, simplemente pulsamos en este botón, introducimos la cantidad de Robux que queremos sacar, que en mi caso van a ser 20. ¡Y listo, chicos! Como podéis ver, ya he sacado los 20 Robux. ¡Muy buenas a todos! Soy Flexar97 y nos encontramos en un vídeo terrorífico. De terror. En el vídeo de hoy nos vamos a adentrar en esa mansión que vosotros no estáis viendo, pero yo sé que se encuentra ahí delante. En esta ocasión me acompaña Kami32, que está con su linterna apagada. Tú sabes que yo nunca me asunto. Eh, tú primero. No, tú primero. Eh, tú primero. No, que yo te cubro las espaldas. Yo te cubro las espaldas a ti. Eres tú el que tiene la linterna apagada. No, eres tú el que la tiene ahí. De hecho, no tiene la linterna apuesta. ¡Cierto! ¡Qué listo eres! Bueno, ves pa'lante. Va, pa'lante. Yo te cubro las espaldas, que sé taekwondo, tai chi, de todo. Anda, anda. Mira, lo voy a hacer, pero para que tus suscriptores vean que soy el más valiente. Exacto, eres muy valiente. Venga, avanza. Mira, un amigo. Hazte amigo de él. ¡No, empezá a hablarle! Hazte amigo de él. Que parece guarro, parece que nos ha duchado. Le hablo yo. A ver, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Me está diciendo que soy la persona más guapa del mundo. ¡Uy! ¿Quiere ligar contigo? ¡Ah, tú sabes! Ven aquí, háblale. ¿Qué dice el qué? ¿Cómo estamos, Ricardo? Tú sabes que a mí me gusta sentarme. Ah, bueno, pues vamos a ver las vistas. ¿Qué tal la noche de hoy? No sé, estamos aquí y me has traído al peor hotel de todo Roblox. ¿Pero qué hotel? ¿Qué es una mansión embrujada? Te lo he dicho. ¿Se supone que es un hotel? Vamos para adentro. ¡Mira! ¡Me gusta sentarme así! ¡Pero déjame sitio! ¡Cabeza mono! Mira cómo me siento yo. Así soy yo. ¡Eh, métete aquí, métete aquí, métete aquí! Pero se rumorea que al fondo hay un tiburón. ¡Métete, métete! ¡Ciao! Uy. ¿Qué te sucede? Chame, a ver cómo me está rozando los pies. ¡Pero! ¡Came 32! ¡Escúchame! ¿Qué es lo que te ha atacado? ¡No sé! ¡Estaba todo en negro! Tenía forma de reptil. O sea, te ha atacado un tiburón. Pero si he dicho que tiene forma de reptil, ¿cómo va a ser un tiburón? ¡Un tiburón, chicos! ¡Le ha atacado un tiburón! ¡Que no ha atacado ningún tiburón! ¡Que era como un cocodrilo gigante! Y además creo que me ha dicho, tú sabes, un tiburón marino de los océanos. ¡Exactamente! ¡Hierva en calidad, textura HD! ¡Ah, tú sabes! Bueno, ¿vamos adentro o qué? Que me estoy congelando de frío. Sí, que ya estoy empezando a tener un poquito de sueño. ¡Eh, oye! ¿Qué pasa? ¡Que se han caído aquí las piezas estas de Lego! ¿Cómo que se han caído? ¡Que sí, que has pasado por delante y se han caído! ¿Pero cómo se van a caer? ¡Mira en el vídeo que se han caído detrás tuya para matarte! De verdad, ¿cómo eres, eh? Oye, esto me da mal rollo. ¿Por qué? No sé, ¿por qué no hay suelo? Eh, si te tiras aquí, a lo mejor llegas a un sitio secreto. ¿Cierto? ¡Tírate! No, tírate tú. ¡Descúbrelo! ¿Descúbrelo tú? Pero es que está oscuro. ¿Y si me muero? ¿Qué es un portal? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Ay, ay, ay! ¡El Paco! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡El Paco! ¿Qué Paco? ¿Qué hablas de Paco? Pues te ha aparecido el Paco y me ha metido una apuñalada en el sobaco. ¿Pero estás muerto? Sí, sí, pero que estos Roblox que estoy yendo otra vez. Claro, ¿sabes? El Paco es que no sabe que yo tengo poderes. Claro, tú puedes aparecer las veces que tú quieras. Efectivamente. Cosa que Paco no puede. Pringao. Venga, Paco. ¡Eh, mira qué cuadro más guapo! Ese es el Paco. ¡Uy! ¡Es cierto! Este es el Paco, el que te ha atacado. Es cierto, me ha atacado. ¡Hostias! ¿Qué pasa? ¡Se ha cabreado! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Paco? ¿No lo has visto que se le ha puesto los ojos rojos? No. ¿Pero cómo no lo vas a haber visto? No sé, yo le veo normal. Bueno, fin. Sigamos por el pasillo. A ver, ¿qué nos encontramos por aquí? ¡Hostia, nos han echado la cena! Ah, no. ¿Eso qué es? Esto es un ritual de cocodrilos. Yo, como estudiante de los cocodrilos, lo afirmo. ¡Eh, mira! Otro agujero, tírate. ¡No, que igual está el Paco! Tírate. Tú vas a flipar. Yo te hago el parkour. ¿Cómo? ¡Bum! ¿Hay parkour? ¡Sabe! ¡Ah, que hay parkour! ¡Esta puerta! ¿Por qué no puedo...? ¡Gordo! ¿Qué haces? Oye, pero que no podemos salir. Pues nada, sigue haciendo parkour. Sigue haciendo parkour. Yo confío en ti. Eh, pero ahora ¿para dónde? Por aquí. Ah, que aquí se puede. Sí, no te enteras de nada, eh. Ah, pero... Mira dónde me he sentado. ¡Soy el capitán! ¡Hostia, señor! Bueno, pero aquí... Uy, pero subimos por las escaleras, ¿no? A ver si hay alguien arriba. ¡Hostia! ¿Quién va a ver aquí? ¡Eh, mira ese cuadro! ¡Qué guapo! ¿Cuál de todos? ¡Este! ¡Lo pintó mi primo Sebastián! ¡Re loco! ¡Yo después de haber dormido... ¡Eh! ¡Se ha movido...! ¿Qué? ¡No va la escalera! ¡Que se está... ¡No! ¡La escalera se está cayendo! ¡Se está cayendo la escalera! ¡Pero que he muerto! ¡Pues ven otra vez! Es verdad, yo también tengo poderes de revivir. ¡Esto eres! Escúchame, acabo de encontrar a Rafael. ¿Dónde estás? Aquí afuera. He encontrado a Rafael. Uy, pero... ¿Quién es ese? Es un gladiador del año 821. ¿Fuera dónde? Eh... ¿Fuera de la mansión? Ya, ya, pero es que es un pateo esta mansión, la verdad. Llevo tres minutos andando. Mira, mira, mira. Aquí tenemos a Rafael en exclusiva. ¿Qué dices de Rafael? ¿Dónde? ¡Rafael! ¡Ah! ¡Ah, Rafael está re loco después del gimnasio! ¡Estaba cansado! ¡Míralo! ¡Está todo cuadrado! Bueno, ¿vamos adentro o qué? Yo no sé por qué sales. Sí, sí, sí. Si vengo adentro, tres minutos andando. Mentira, vaya. Es que yo no entiendo por qué sales. ¿Me vas a presentar a Roberto este? Bueno, sí, volvamos. Y cuidado con las escaleras que se mueven. ¡Oh! No, sí, ya me he dado cuenta. Una de ellas me ha tirado al vacío. Vale, ahora hay que hacer el parkour elegantemente. Bueno, igual no hace falta hacerlo. No hace falta hacer parkour. Es verdad, joder. Es que no usas el cerebro. Qué tontería, ¿no? ¡Mira cómo se mueve! ¡Mira cómo se mueve! ¿No se mueven? Que sí. Que no. Que sí. ¿Cómo se van a mover las escaleras? Que se mueven. Mira, ponte otra vez arriba. ¿Ves? ¿Has visto? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Se mueven, se mueven! Se mueven, sí, efectivamente. Y luego vuelven a su estado original. No, pero eso no es porque haya fantasmas. Eso es porque está mal la escalera, ¿sabes? No, sí. Está un poco mal. O igual es que estamos muy gordos. ¡Hostias! Bueno, vamos a seguir avanzando. ¡Eh! ¡La familia de Rafael! ¡Ah, Rafael! ¡Lo sabía! ¡Eh! ¡Allá hay alguien! ¿Quién? ¿Quién? ¡Ahí! ¡Ah, pero... ¡Ah, el pan a Matías está aquí! ¡Coñito! ¿Qué ha sido eso? Eh, nada, perdona. Le he metido un puñetazo. ¡Ah, le has metido un puñetazo! De asustado, me he metido un puñetazo. Así eres tú. Así soy yo. ¡Oye! ¿Eh? ¿Escuchó algo? Eh, estoy escuchando al Matías. ¿Matías? ¿Pero quién es Matías? Creo que se ha pasado un poco con la hoja verde y por eso lo hemos visto un poco re loco. ¡Oye! ¡Eh! ¡Hay unas huellas, unas huellas! ¡Eh, eh, eh! ¡Que me han poseído! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Que me han poseído! ¡No, aléjate de mí! ¿Qué te pasa? Ah, ya estás, ya estás. No, ya nada, ya nada. Ya estoy, ya estoy bien, ya estoy bien. ¡Oye, que alguien me ha poseído! ¡Es verdad! ¡Qué miedo, ¿no? ¡Eh! ¡Re loco lo que acaba de suceder! ¡Eh! ¡Oye, que me ha vuelto a poseer! ¡Eh! ¡Eh! ¡A mí también, a mí también, a mí también! ¡Estoy poseído! ¡Estoy poseído! ¡No veo nada! ¡Lo veo todo borroso! ¿Eh? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Oye! ¡Hostia, estoy acojonado, eh! ¡Escúchame! ¡No, no, no! ¡No controlo mi cuerpo! ¡No controlo mi cuerpo! ¡No controlo mi cuerpo! ¡Que te vas a morir! ¡Que te vas a morir! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Vale, ya está, ya está! ¡Escúchame! ¡Esta mansión tiene...! ¡Naaaa! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Me he caído al vacío. Nada, sube por arriba. Claro, no voy a subir para abajo. Pero escúchame, esto es peligroso. Aquí hay demonios que poseen nuestros cuerpos robloxianos. ¡Ah, no, espérate! Ya lo he entendido. La mansión... Escúchame. ¡Cami! ¡Cami! ¡Dime! ¡Dime! ¿Dónde estás? ¡Dime! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Eh! En el piano. Estoy yendo al piano. Tengo que hablar contigo muy seriamente. Escúchame, he entendido lo que está pasando. ¿Ah, sí? Esos ojos rojos son de Hatsune. Tienes que subir la segunda parte. ¡Ah, tú sabes que es cierto! ¡40 millones de likes y la subo! ¡Ah, tú sabes! Yo sé, pilla por él. Ya sabéis, chicos. Todo el mundo dejando un buen me gusta, suscribiéndoos y activando la campanita y compartiendo el vídeo con todo el mundo. Bueno, sigamos explorando. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡El ascensor se ha abierto! ¡Ah! Vino, aunque yo no lo llame, que listo. Bueno, todo el mundo sabe que si un ascensor se abre, tú te metes. ¿Dónde estamos? No sé, porque este animal le tienes casi más grande que yo. En la vida son misterios. Oye, no se puede abrir ninguna puerta. Nah, la he traspasado. Están matando a alguien, creo, eh. He escuchado unos apuñalamientos. ¡Uy! Ah, no, es la tele. Ah, claro. Yo creía que estaban apuñalando a alguien. No. ¡Eh, aquí, 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 aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No te puedo ir por la ducha! No, nada. No puedo montar. ¡Eh! ¡Un cuadro! ¡Increíble! ¡Qué cuadro! Oye, pero... Escúchame, estoy perdido. No sé dónde estamos ahora mismo. ¿Qué? ¿Otro maletín? Hay que seguir los maletines, está claro. Los maletines, ¿tú crees que nos llevarán a algún lugar? ¡Coño! ¿Qué pasa? ¡Me cago en todo! ¡Te reviento! ¿Qué pasa? ¡Que te mato, eh! ¡Hostias! El Slender, tú. No me he sentido asustado. Oye, pero no hace nada el Slender. ¡A mí me lo han atado! ¿Cómo que no hace nada? Ah, pues a mí no me hace nada. Ah. Escúchame, encuéntrame, que yo no sé dónde estoy. ¿Sí? ¿Te crees que yo sí? O sea, yo estoy entrando otra vez a la mansión. No sé por dónde... Recuerda, recuerda, maletines y ascensor. Eh, eh, vale. Espérate, estoy bajando las escaleras, eh. A lo mejor te encuentro. Vale. A lo mejor te veo con mis ojos. Claro. ¡Eh! Me vas a ver con... ¡Eh! Estoy, estoy, yo esto lo sé, yo esto lo sé. Estoy en la entrada. ¿Entrada? Ah, pero, joder, se acabo de venir de la entrada. Pues ahí estoy, en la entrada. Voy. ¡Ahí! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿He visto algo por aquí? Me cago en mi... ¿Qué? ¿Esta puerta estaba abierta? Tío, que he ido a pasarla y se me ha cerrado. Tío, no quieren que estemos juntos. ¿Tío? Pero, bueno, nada, a ver si hay otra salida, ¿sabes? No es tan complicado, ¿verdad? Pero yo qué sé. Me cago en el que ha hecho el juego. Bueno, pues yo me voy del hotel y tú te quedas dentro. Ah, tú sabes, me voy a echar una sientecita con mi colega al fantasma. Bueno, chicos, básicamente hasta aquí sería el vídeo. Ya sabéis que si este vídeo os ha gustado no olvidéis dejar un buen me gusta, suscribiros al canal si es que no lo estáis y activar esa preciosa campanita. Dicho esto, espero que tengáis un bonito día y nos vemos en el próximo vídeo. Así que, pues nada, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!